Hola amigos de Wine News TV Puerto Rico, qué placer estar una vez más en el almacén del vino de B. Fernández Y estoy con el señor Felipe Castrillo, yo soy Eduardo Felipe, así que tenemos el Felipe en común De Bodegas Pico, Cuadro de la Ribera del Duero, gracias al gran equipo del almacén del vino de B. Fernández por esta oportunidad ¿Cómo estás? Un placer Bienvenido a Puerto Rico, primera vez que vienes Muchas gracias, sí, estoy encantado Estás recién inaugurado Recién inaugurado, de pasar del invierno vallisoletano al verano caribeño, pues creo que sienta bien a cualquiera Cuéntanos un poquito Felipe, para aquellas personas que están recién conociendo a través de esta entrevista La Bodega Pico Cuadro, de la bodega, háblanos en términos muy básicos de la bodega Bueno, pues resumido, es una bodega pequeñita, vamos a cumplir este año la Vendimia 18 Es un proyecto que se inició y sigue en ese camino, es elaborar a partir de pequeños viñedos viejos, principalmente Casi todo lo que elaboramos se elabora a partir de viñas de entre 50, 60 años, 70, incluso más Pequeños viñedos, yo creo que una baza importante de la bodega es esa, es la deslocalización del viñedo No tenemos un viñedo alrededor de la bodega, es una bodega que está en el pueblo Entonces todos los viñedos están situados en zonas muy arraigadas ¿Son viñas propias? No es viñedo propio, esa es la peculiaridad de Pico Cuadro, quizás, ¿no? Ese es nuestro sello de identidad Tenemos contratos con pequeños viticultores, contratos de larga duración Con otros nos damos la mano de una forma muy castellana y eso vale más que un papel Pero fomentamos eso, fomentamos una muy buena relación entre el viticultor y la bodega ¿Por qué es importante? Esto es algo muy común, perdona, esto es algo muy común en realidad Sí, claro, por supuesto, definitivamente hago la pregunta para ver si ustedes se nutren de diferentes uvas, diferentes suelos Es una pregunta que te hago simplemente por curiosidad La viña vieja, ¿por qué es importante? Porque veo que siempre se resalta cuando hay un viñedo viejo Para las personas que nos están viendo, ¿por qué es tan importante la viña vieja y mencionarlo? Sí, pues esto es fundamental para nosotros Empezar un proyecto desde cero, una bodega relativamente joven, 18 años Te tienes que abastecer de una materia prima buena si quieres hacer vinos de calidad Y eso es algo que te garantizas con el viñedo viejo El viñedo viejo, o algo que he mencionado antes, que es viñedos arraigados ¿Qué quiere decir con esto? Viñedos donde se ha plantado toda la vida ¿Dónde se plantaba toda la vida la viña? Bueno, pues se plantaba en sitios donde no se podía plantar otra cosa Donde no se daba el cereal, donde no se daban cultivos que necesitaban más suelo, más agua Un suelo más fértil Se plantaban en suelos pobres Eso a día de hoy, todos sabemos que es muy idóneo O es lo más idóneo para la viña Esos suelos pobres, con poca profundidad, muy áridos, muy extremos Que hacen que la viña sufra para reproducirse y para crecer En esas condiciones la viña no se va a hacerse grande Sino que concentra todo su esfuerzo en el fruto Y eso es fantástico para hacer después vino En resumen, poca producción, pero de mucha calidad Rátimos pequeños, pero de mucha concentración Tenemos tres vinos aquí para probar Empezamos de derecha a izquierda, ¿correcto? Ok, tenemos el Wild, es el primero Vamos a empezar con Wild Es nuestro primer vino, es el vino que sale antes al mercado En el que buscamos En el que buscamos Sobre todo que prevalezca la fruta Que hable directamente del tempranillo de Rimera del Duero Con esa fruta mermelada En este caso cosecha de... Pero también hay frescura, hay unos mentoles Me gusta, me gusta esa sensación sana Mucha frescor Ese es el sello de identidad de nuestro primer vino ¿Poca barrica aquí? Poca barrica Aquí hacemos una crianza de... Dependiendo de la añada Entre 6 y 8 meses, dependiendo de la añada Barricas de 1 y 2 años de uso O sea, nunca estrena barricas Intentando eso Que gane la fruta respecto a la madera Es el único vino de la bodega Esto sí que es importante Que se elabora a partir de un viñedo más joven La viña tiene unos 15 años ahora mismo Y está en el pago de Valde Carbonero Es el hermoso Más hermoso de la bodega Muy vivo Una espaldera Muy lleno de jugosidad Es un vino muy jugoso Muy fácil de tomar La verdad es que está evolucionando muy bien En botella también La cosecha 19 Está dando unos vinos fantásticos Y tiene elegancia Tiene acidez Hay mucho Rivera del Duero Que peca a veces de mucha saturación Mucha concentración Vino goloso Vino tal vez medio dulzón Aquí hay una salinidad hermosa Al final Algo, perdona, Eduardo Algo que nos obsesiona un poco El pico cuadro es eso La fineza Conseguir vinos No demasiado estructurados No extraer demasiado Sino hacer las cosas de una manera sutil Se puede hablar de Se puede hablar Y no sé si este es políticamente correcto Pero es mi programa Y como dice Bad Bunny Es algo que me da la gana Pero se puede hablar de unos Rivera del Duero Más femeninos Vinos más delicados Más etéreos A pesar de la potencia A pesar de El sello de la Rivera del Duero Que es esa exuberancia Pero unos vinos Que no sean tan Golosos Sino que sean más Fines Más delicados Sí, sí Pues estoy muy de acuerdo Porque Es tendencia A lo mejor ahora también En todo el mundo Ya no solo en Rivera Elaborar vinos más frescos Más varietales Que hablen más de De una zona en concreto Y huir de Ese exceso de madera Que estaba Estandarizando mucho Mucho maquillaje Vinos muy intervenidos Claro Está hermoso Está hermoso el Wild No sé qué precio va a tener Más o menos aquí Si lo sabes Hay 20 22 dólares Delicioso Incluso para un almuerzo Para una barbacoa Para un hamburger Como decimos aquí en Puerto Rico Divino Este Este pico cuadro wild Súper recomendado Para regalo de San Valentín Mi gente Ahorita me van a A averiguar el precio en concreto Pero está en menos de 25 Ok Vamos entonces Felipe A la Vendimia seleccionada Sí Vamos a pasar Aquí pasamos Quizás El corazón de la bodega Es el vino Que mejor define El proyecto Es un ensamblaje De pequeños viñedos viejos Sobre todo Aquí estamos En una zona Una de las zonas Más altas Y más al norte De la Deo En Notoria Y Baños de Valderado Aquí tenemos Un terreno Donde nos movemos Muy bien De pequeños viñedos viejos Con unos viticultores Fantásticos Y bueno Pues aquí Lo que intentamos Es que año tras año Mantener un mismo Bueno Mantener un nivel de calidad Más constante Algo que nos permite Ir jugando Con estas pequeñas viñas Y con la maduración De cada una Divino Divino vino También veo Divino vino Veo la La mano prudente No veo ningún exceso Nada fuera de sitio Pero fíjate que Sabe llevar su potencia Yo tengo una frase Que no es lo mismo Ir a 200 kilómetros por hora En un Ferrari Que en un Fiat Bueno Ahora dicen ¿Cómo es el Twingo? La canción Es aquella El Twingo Nada más de moda El Twingo No es lo mismo Saber llevar Ese porte Esa estructura Con esta elegancia Que de repente Se te salga todo Fuera de sitio Y esté desarticulado Es un vino potente Pero es un vino Muy equilibrado Está muy muy bien hecho Este Vendimia seleccionada Divino Divino ¿Por qué? Porque es potente Pero es elegante Secante Tiene su cacao fino Su tostado Y el alcohol No se le nota Sí, la madera está muy integrada Luego tiene Eso Lo que habla Muy bien de las viñas Que es esa mineralidad Más profundidad O sea, es evidente Cuando hablamos de viñedo viejo No solo No, solo tenemos que hablar Muchas veces Demasiado del viñedo viejo Tiene que ser reconocible Y eso Yo creo que en estos vinos Es la profundidad Esa intensidad Siento la roca El suelo Siento esa mineralidad Eso que viene de abajo Esa nota sanguínea Esa nota cárnica Esa nota apimentada Como de pimienta dulce Divino Divino Se va abriendo Hemos abierto las botellas Hace poquito No, y es un bebé Esto va a seguir mejorando Con los años Tiene un futuro prometedor Prometedor Muy prometedor Bueno, vamos entonces ahora Viña El Chorro Sí Bueno, pues por último Vamos a tratar El vino que completa nuestra gama Es un Es el vino Quizás el tema Terruño De nuestra bodega Bueno, quizás no Es nuestro vino Es un trazado individual De un solo viñedo Es un vino que Hasta el 2014 Formaba parte Del ensamblaje De vendimia seleccionada Y en 2014 Decidimos elaborarlo aparte ¿Por qué? Bueno, pues porque Era una viña Que coincidía Perfectamente Con uno de nuestros Depósitos de madera De fermentación Con una capacidad No aproximada Que todos los años Elaborábamos aparte Porque nos gustaba mucho Como maduraba esa viña Siempre por encima De la media de las demás Y bueno Que creímos oportuno Seguir Mantenerlo independiente Y hacer Un vino más especial Una deconstrucción Del vendimia seleccionada Y sacar un pedacito Del chorro Eso es ¿Qué producción? ¿Cuántas botellas Hacen del chorro? Cuatro o cinco mil botellas Al año Dependiendo Vamos a ver Salud y bienvenido A Puerto Rico Brindamos con el chorro Maravilloso Una vuelta de tuerca más A todo esto De la viña vieja A todo esto De la elegancia De la finura De la mineralidad Qué elegancia Qué sutileza Qué amabilidad En boca La potencia De la ribera del duero Y la elegancia De un varolo De un borgoña O sea Divino Sí Ese paso por boca Bueno Me alegro Me alegro que te guste Eduardo Porque bueno Primero decir Que los vinos Están fantásticos De temperatura Eso se agradece Siempre Están muy bien Conservados Por lo que veo Aquí en B Fernández Y bueno Si de este vino Pues deciros Aparte de lo que he dicho De que es una viña Fantástica Está en un paraje Increíble Que se llamaba El de la Cana En Cumil de Mercado Es una viña Que está situada Se llama viña El chorro Porque está situada Entre dos laderas En un antiguo Cauce Con un suelo Muy pobre De gravas El paraje es fantástico También Cuando visitas la viña Ya los visitaré Ya los visitaré Te haces un poco Tenemos un amigo en común Que anda por ahí cerca Pero no No lo voy a tirar al medio A ver si Si en algún momento Nos encontramos Quiero mucho a España Tengo grandes amigos Allá He hecho muchas notas Y Ribera del Duero Déjame decirte Es el vino tinto De mayor consumo En Puerto Rico O sea Ribera del Duero Tiene un sello De aprobación Y un lugar muy especial En el corazón Del consumidor Puertorriqueño Así que Deliciosos los vinos Cada uno En su estilo Cada uno En su calidad O nivel De añejamiento Y por supuesto De precio Pero cada uno Refleja Una identidad Muy particular Que va a apelar A un A un público Distinto Yo estoy haciendo En estos días Unos contenidos Para la televisión Unos Unas cápsulas de vino Y entonces estoy hablando De las etapas De la relación Porque ahora viene De San Valentín Entonces uno empieza Con una persona Y en ese momento Acá en Puerto Rico Le decimos Esa es La jevita O el jevito Es como Una noviecilla Luego Y este fue el caso Con mi esposa Con Wine Wife Uno empieza Con la jevita O la noviecilla Luego uno se compromete Y esa ya es la prometida La comprometida Y luego está la esposa Y veo aquí Que hay Un hilo conductor divino Porque el wild Es como Para compartirlo Con alguien Con quien recién Estás empezando Tal vez Un vino Casual Relajado Ya cuando estás Con la sortija puesta Bueno no casado La mujer Que tú le das El anillo Estás comprometido Pues ahí el bendimia Seleccionada Es un vinazo Y ya con el amor De tu vida La que Dios Los ha unido Hasta el fin de los días Pues viña el chorro Es un vinazo Así que Creo que voy a coger esto Creo que luego Vamos a hacer un videito Tú y yo Del vino para la jeva Para la novia Y para la esposa Divino los vinos De verdad Quiero agradecer A la animación Del vino de B Fernández Por esta oportunidad Todos me han encantado Todos son vinos Que les van a dar Enorme placer Y también otra forma De verlo Yo creo que El wild Es un vino Para almorzarlo Total El bendimia Seleccionada Para cenar Y el chorro Para guardarlo Unos años Y luego Reencontrarte con él Disfrutarlo Con un viejo amigo Que te has encontrado Después de muchos años Y va a tener Y va a tener Un progreso Y una evolución divina Esto es un bebé O sea Es un delito Lo que hemos hecho Es un niño Este vino Está delicioso Te agradezco Felipe Sé que vamos a hacer Una nota Ya mismo De otra bodega Saldrán en días distintos Pero gracias Gracias por la oportunidad Son muy buenos vinos Te felicito Sé que vas a tener Un éxito arrollador En Puerto Rico Brindo contigo Un gran abrazo Y gracias por su sintonía Recuerda suscribirte Darle campanita Compartir este video Y lo más importante Ven al almacén del vino Llévatelos Pruébalos Y me cuentas Salud Salud